Encontró la muerte cayendo un abismo de 10 metros de altura. En esta cámara de seguridad se puede ver cómo llega este mototaxi a una curva. Pierde el control y se desbarranca. De ahí se cayó, de arriba y acá está. Ahora la moto. Al parecer, una falla mecánica ocasionó la tragedia, apagando la vida de José Abedaño Migma, padre de cinco hijos y que de día trabajaba como pollero. Y en las noches como mototaxista para mantener a su familia. Dice que se le pegó el acelerador. Como era una persona más o menos de edad, entonces habrá perdido el control. Sucedió en la avenida Camino Real en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Siempre se paran caendo. Tiempo ya les han hecho como 20 años que hagan muros de contención ahí. Un lugar donde las curvas son muy pronunciadas y es un peligro para todo vehículo que pasa por la zona. El que viene con excesiva velocidad viene. Porque no bajan velocidad, entonces ahí se lo que se caen. ¿Cómo mototaxista te sientes un poco inseguro a veces transitar por ahí? Pues la verdad sí. Obvio porque temo por la vía mía y por la vía de los pasajeros que uno carga. Con el fin de evitar este tipo de accidentes, los vecinos del lugar están improvisando ciertos muros que los hacen con palos, con maderas, con lo que tienen a la mano. Esta suerte de muros, pues, que servirían para de alguna manera mitigar este tipo de accidentes que ocurren en el lugar. Según los vecinos, en esta curva de la muerte ya vienen sucediendo alrededor de 15 accidentes en lo que va del año. Por eso, piden a la municipalidad. Ponga con urgencia muros de contención para evitar más tragedias como esta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias Edición Central. Les saluda Eli Jutronich. Hoy vamos a comenzar con un caso que nos conmueve. Una niña estaba cruzando junto a su familia cuando de pronto es arrollada por un motociclista que venía a toda velocidad. Cruzar la pista fue un camino directo a la muerte para esta inocente criatura que fue arrollada por un motociclista en las calles de Suyana, Piura. Salía de su centro de estudios al mediodía cuando la tragedia la alcanzó en el centro poblado de Mayaritos. Tal y como observa, esta pequeña de tan solo nueve años cruzaba la pista acompañada de su familia cuando de pronto fue embestida por un motociclista que venía a toda velocidad y que la arrastró varios metros dejándola atendida en medio de la vía pública. Presas del dolor y la desesperación, familiares y transeúntes intentaron auxiliarla inmediatamente y la trasladaron al hospital de Suyana. Pero perdió la vida en el camino. Según fuentes policiales, el conductor del vehículo aseguró que no se percató de la presencia de la menor y fue trasladado a la comisaría del sector para las primeras investigaciones. Un trágico hecho que enluta a una familia y ensombrece las calles de la provincia de Suyana, Piura. Y un sicario fue asesinado por el hombre al que pretendía matar. Lo peor de todo es que la familia amenazó a las autoridades e intentó llevarse el cadáver a la fuerza. Quien a hierro manda, a hierro muere. Es un presunto sicario baleado por los mismos asesinos, a quienes buscaba aparentemente para un ajuste de cuentas. En medio de la sangre derramada, la desesperada familia de este angelito amenazó a la autoridad intentando llevarse el cuerpo de la cribilla. Según la policía de Pacasmayo en la Libertad, el fallecido identificado como Leonardo Enco Rivas de 20 años pertenecería a una banda criminal que buscaba un integrante de otra organización delictiva. En la sangrienta casa fue madrugado por su objetivo, quien le quitó la vida de tres disparos en la cabeza. Al conocer lo ocurrido, la familia de Enco llegó al lugar dispuesta a todo, buscando llevarse el cuerpo para evitar cualquier tipo de diligencias y ocultar todas las evidencias. ¡No! 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 Este hombre de gorra azul se identificó como líder de ronde en el sector de San Isidro y hasta amenazó de muerte a los agentes policiales que habían llegado al lugar, avalado por sus debats familiares. No parar de llorar. ¡No! 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 ¡Saltate! ¡Ven la ronda! ¡Me voy yo! ¡A Freddy! ¡Que me sigan a mí! ¡A Friday! Finalmente la autoridad norteña logró trasladar el cuerpo del hombre hasta la morgue como corresponde y detener a quien sería su tío. Ha cruzado también de esconder un pasamontañas y un chaleco antibalas que portaba a los fallecidos. Un nuevo episodio de sangre entre los más despiadados criminales que han tomado la región a libertad, donde según las estadísticas es el asesinato 210 en lo que va del año. Y en minutos el pánico reinó en Mesa Redonda durante un incendio en una galería. Lo que usted debe saber se lo traigo más adelante. Capturaron a unos gemelos acusados de abusar de un pariente de ellos menor de edad y grabar todas sus aberraciones para posteriormente venderlas en las redes sociales. Es la caída de los monstruos de surco. Depravados, capturados en su propia guarida, donde satisfacían y registraban videos con sus perversos deseos sexuales. Son los gemelos Kevin Alejandro y Samuel Antonio López Reategui, de 22 años, un par de degenerados que grababan el ultraje a una familiar menor de edad para vender el material pornográfico en redes sociales. El señor Kevin Alejandro López Reategui, que ha detenido por el delito de pornografía infantil y violación sexual. Fue una decena de videos de pornografía con imágenes perturbadoras del adolescente que dejaron al descubierto a los gemelos pederastas. Sumaron a la evidencia estas pulseras rastas que usaban los pedófilos al ser capturados. Uno de los cajones de la cómoda de la niña se encontró en las medias. En la cómoda se encontró en la camiseta, donde se aprecia de fotografías. Las imágenes, la data, la evidencia digital, se ve claramente el tipo de abuso sexual, lo sufrido por la menor de edad. En los videos se aprecia a la menor en estado inconsciente. Videos pornográficos que, según las investigaciones, eran ofertados en redes sociales. Ya la plataforma nos ha alertado que ha habido un traspaso por internet. Las plataformas de Instagram y WhatsApp. Un operativo en comas permitió ubicar en su casa a la menor, donde sus padres, devastados, no podían creer que a quien habían confiado su hogar resultó ser un lobo disfrazado de oveja. Rágate, disparate, disparate, disparate. Somos la policía, ¿ya? Tenemos nueva detención y... Y aprovechando la madrugada, estos ladrones ingresaron a una tienda y se llevaron más de 15 mil soles en prendas de vestir. Encapuchados y en tiempo récord, estos escurridizos ladrones ingresaron a esta tienda y se llevaron cuatro costales de prendas valorizadas en más de 15 mil soles en Los Olivos. Eran las tres de la mañana y estos delincuentes hicieron de las suyas en este local del Girón Amaranto. Aprovecharon que no había nadie en el interior y vulneraron la reja para llevarse las prendas más caras. Tal y como observa, con una linterna en mano, estos zampones fueron seleccionando las prendas más costosas como jeans para caballeros, blazers y overoles que guardaron en costales. Los satisfechos continuaron llevando ropa para niños y accesorios que eran parte de la campaña navideña de la dueña. Trabajamos con tanta dificultad porque las ventas no han estado como nosotros hemos querido y ahora nos sentimos peor todavía porque se han llevado todo lo que es campaña navideña. Una vez con las manos llenas y con un botín valorizado en más de 15 mil soles, escaparon como si nada hubiera pasado, dejando las puertas abiertas. Cuando llegó la dueña se llevó una terrible sorpresa pues todo lo invertido en su negocio se esfumó de un momento a otro. En la primera oportunidad, en mayo, que nos robaron fue de madrugada también, a la una de la mañana. En ese entonces sí no tenía reja, efectivamente. Es la segunda vez que ampones como estos ingresan a su local y se llevan su mercadería. Sin embargo, agentes de la comisaría Sol de Oro no toman medidas más drásticas para velar por la seguridad de una zona comercial que se ve afectada por estos delincuentes. Y más de 100 bomberos llegaron a Mesa Redonda para atender un feroz incendio en una galería. Un siniestro que hizo temer lo peor a puertas de la campaña navideña. Era un edificio envuelto en llamas. Todo ese edificio va a dar todo el almacén. Un voraz incendio en el corazón del cercado que en minutos cubrió el cielo de Lima. La humareda se veía desde kilómetros a la redonda e incluso desde el mismo palacio de gobierno. Y es que en solo segundos un inmueble de cinco pisos, repleto de mercadería navideña valorizada en más de un millón de soles, ardió dejando solo cenizas de los juguetes y adornos almacenados. ¡Oye, sal de ahí! La emergencia no paralizó a los comerciantes que en una rápida acción evacuaron hasta que los bomberos llegaron. ¡Está llegando los bomberos! Este edificio tiene un reconocimiento múltiple de pirotécnicos. Entonces, sí, es lo que nos han dicho. No se sabe en qué nivel, pero nos han advertido que tengamos cuidado. ¡Cambia, cae! Y si bien en un primer momento se dijo que en el lugar se almacenaba pirotecnia, esta versión fue rechazada por los propios comerciantes. Por una chispa ha sido, pero nada, nada pirotécnico, nada. Un trabajo eléctrico. Un trabajo eléctrico, claro. Todos son espositos de juguetes. ¡Ahí, ahí, está bien! ¡Ahí, ahí! Lo cierto es que el inmueble ubicado en el Girón Cusco con Girón Huanta contaba con todos sus permisos. Son tiendas de venta de artículos de Navidad, adornos de flores sintéticas. Cuentan con todos los permisos hasta el 2025. Sin embargo, la Municipalidad de Lima no confirmó si estos permisos incluían el quinto piso donde se originó el siniestro o que habría sido acondicionado recientemente. El incendio obligó al cierre de varias cuadras, afectó las instalaciones del Colegio Santa Zoila y generó la evacuación preventiva de la maternidad de Lima. Tras varias horas de trabajo, los más de 100 bomberos desplegados en la zona pudieron controlar la emergencia de Código 3, que afortunadamente solo registró daños materiales. Y en instantes buscan a una turista que arrojó cenizas de un fallecido en Machu Picchu. Esto más adelante. España se encuentra en alerta máxima ante un nuevo paso del devastador temporal llamado Dan. La furia de la naturaleza nuevamente se ensaña con España y hace temer lo peor. Esta vez las lluvias torrenciales azotan la costa mediterránea, lo que ha puesto en alerta roja a las provincias de Málaga y Tarragona. Ante el peligro inminente de desbordes, las autoridades se han visto obligadas a evacuar a miles de pobladores a las zonas altas de la ciudad. Málaga está, madre mía de mi corazón, qué miedo. Mira cómo sale al mar la Virgen Santa. Calles totalmente inundadas, autos sumergidos y carreteras cortadas es el panorama desolador que algunos ciudadanos han registrado y compartido a través de las redes sociales. La estación de trenes de la región ha colapsado por lo que ha sido cerrada. Además, las clases en las escuelas se han suspendido ante el nuevo paso de Dana y en solo dos semanas vuelve a azotar al país europeo. Cómo se recuerda este fenómeno climatológico causó más de 200 muertos en Valencia y millones de euros en pérdidas materiales, considerada la mayor catástrofe de su historia. La Agencia Estatal de Meteorología también ha emitido alertas en las comunidades de Valencia, Cataluña y Galicia donde se esperan fuertes precipitaciones. Regresamos al plano local porque una minivan fue protagonista de un choque, posiblemente se dio a la fuga, pero lo peor de todo esto es que fue enfrente, en las narices de la policía. No abrió la puerta por nada del mundo, ni siquiera ante la insistencia de la policía. Con paciencia y sangre fría, aprovechó un descuido y pisó el acelerador. Previamente, el conductor de esta minivan habría ocasionado un accidente de tránsito y se negó a ser intervenido por un oficial. Inmediatamente, el agente del orden desenfunda el arma de reglamento y apunta directamente al conductor. La tensión aumentó. Lo está persiguiendo y no quiere bajarle. Entran más policías en escena, quienes intentan abrir las puertas del vehículo y conversar con el chofer, que habría estado avanzado en copas. ¡Rompe la luna! ¡Rompe la luna! Después del intento de bajarle una llanta, uno de los policías pierde la paciencia y golpea una de las ventanas traseras. Es en este momento que el conductor se da cuenta que nadie obstaculiza su paso y ante la fuerza ejercida por las autoridades, cambia de estrategia y huye. ¡Se fue hoy! ¡Se fue! ¡Mau! ¡Es un esto, güey! ¡Se fue a mirar! Ante la pasividad de la policía, el conductor avanza hasta perderse en las calles del distrito de Chilca, en Huancayo. Sucedió el último domingo, al caer la noche. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Lo que no se ve en estos videos es que Víctor Guamán Espinosa, de 59 años, fue detenido posteriormente tras una persecución y llevado a la dependencia policial pertinente. Ahora tendrá que responder por oponerse a la intervención y darse a la fuga. Y la policía busca a una mujer que arrojó las cenizas de un fallecido en pleno Machu Picchu, situación que está totalmente prohibida. No le importó que se trataba de una de las maravillas del mundo. Su único objetivo era esparcir lo que serían las cenizas de un ser querido en la ciudadela de Machu Picchu. En estas imágenes, que se viralizaron a través de la red social TikTok, se puede ver a la mujer echando al descampado el contenido de una bolsa, para luego hacer una reverencia y abrazar a su acompañante. El director de Cultura del Cusco, Jorge Luis Montoya, señaló que se están realizando todas las investigaciones para dar con la protagonista del video. Señaló además que se identificará a la agencia de turismo que llevó a la visitante a la ciudadela Inca y para ello revisarán sus cámaras de seguridad y harán un conteo e identificación de los boletos vendidos. Unas menores que viajaban en bicicleta se salvaron por poquito de morir al ser arrolladas tras cruzar de manera imprudente la pista. Una negligencia que casi las lleva a la muerte. Son dos menores a bordo de una bicicleta que, sin medir el peligro, cruzaron a toda velocidad esta pista. No miraron siquiera si un vehículo se acercaba, decisión que casi les cuesta la vida. Y es que justo en ese momento circulaba un auto que no tuvo tiempo de frenar y las embistió brutalmente. La que iba tras el timón quedó colgando del capó de la unidad, mientras que su amiga cayó violentamente al suelo. Afortunadamente, todo no pasó de un tremendo susto, pues ambas adolescentes lograron sobrevivir. Ocurrió en Brasil. Y este delincuente recibió la paliza de su vida cuando fue sorprendido por unos vecinos en el momento exacto en que él pretendía ingresar una casa para robar. Con un rosario de golpes, patadas y empujones, enfurecidos vecinos le dieron una dura lección a este ladrón que intentaba hacer de las suyas en una vivienda de San Martín de Porres. Todo ocurrió en horas de la noche en la avenida Alcides Vigo. Este ladrón pensó que irrumpir en una vivienda no tendría castigo alguno, pero fue descubierto por el propietario que inmediatamente llamó a sus vecinos y juntos tomaron la justicia en sus manos. Y es que lo empujaron contra el suelo y lanzaron latas, palos y todo lo que encontraban en el camino. A pesar de que el ladrón se retorcía de dolor, los residentes de la zona no se detuvieron y continuaron golpeándolo e insultándolo hasta la llegada de los agentes del orden. Según los residentes de este sector de San Martín de Porres, no sería la primera vez que este ladrón irrumpe en una vivienda de la zona y que es descubierto. A pesar de que fue trasladado a la comisaría Sol de Oro, temen que regrese en busca de venganza. Son imágenes de violencia que solo revelan la ira y la desesperación de estos vecinos de Lima Norte, que están cansados de los robos constantes y de la poca presencia de agentes policiales en el distrito. Decís las anécdotas que reinaron durante el tercer día de la llegada de los líderes de APEC, lo vamos a revisar a continuación. ¡Honores, cálidas, bienvenidas, condecoraciones y hasta una inesperada caída! Son las imágenes que marcaron el tercer día de la llegada de los líderes económicos mundiales al Perú en el marco de la APEC 2024. La presidenta Dina Boluarte abrió las puertas del Palacio de Gobierno para recibir y reconocer con la Orden El Sol de Perú al ministro de Malasia, Yatú Seri Anwar Ibrahim, y a su delegación con el fin de reforzar los lazos bilaterales. Me es grato destacar la importante contribución al diálogo político-económico entre nuestros países. En respuesta, el líder del país del sudeste asiático elogió a la mandataria. Y la voluntad que tiene la dama de hierro de luchar contra la corrupción para lograr una buena gobernabilidad. Esto es algo que se ve en todas sus políticas. Mientras en Palacio de Gobierno se realizaba este acto protocolar, en el grupo aéreo número 8 se esperaba la llegada de la primera ministra de Tailandia, Paitong Thar Shinawatha, la segunda mujer más joven que asume ese cargo. Un traspié sucedió cuando al inicio de la alfombra roja la comitiva liderada por el ministro de Vivienda y un funcionario se cayó. Por fortuna, el incidente fue superado inmediatamente. Mientras la presidenta Boluarte continuaba recibiendo, esta vez al mandatario de Vietnam, Luong Huang, quien fue recibido por el regimiento de caballería de Usares de Junín. Ambos dignatarios presentaron a sus gabinetes y continuaron con las reuniones para garantizar la diplomacia entre ambos países. Al culminar, la autoridad recibió la distinción del Gran Collar. Visitas oficiales que están marcando un nuevo capítulo para nuestro país que busca mostrar su mejor cara al mundo. Y un menor de edad era parte de una peligrosa banda criminal que antes de cometer sus fechorías le pedía la bendición a Chucky, el muñeco diabólico, y también a la Santa Muerte. Se encomendaban a la Santa Muerte antes de salir a delinquir. No solo a ella, también le pedían al mismísimo Chucky que los acompañe en todas sus maldades. Un siniestro altar donde el popular muñeco diabólico atraía las energías desde el mismísimo infierno. Le hemos encontrado una figura de la Santa Muerte y también otros muñecos del conocido de cine, el Chucky. Usualmente estos tipos de presuntos delincuentes también tienen sus rituales. Y los rituales es encomendarse a la parca, a la Santa Muerte, para que le vaya bien. Y más fue lo que encontró la policía durante la incursión al búnker de la denominada banda Los Intocables de María Tegui, expertos en las extorsiones, asaltos y venta de drogas en San Juan del Origancho. Una caja de municiones para revólveres. Muéstralo el arma. Un revólver. Un revólver negro. Abastecido. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Una organización que no se andaba con juegos. Su poder se encontró todo tipo de armas, revólveres, municiones, droga y hasta dinamidad. Además se detuvo a una mujer cuyo hijo adolescente también estaba en las andadas. Hemos encontrado un revólver abastecido en posesión del menor. La mayor de edad, madre del menor, responde al nombre Milagro Zulca Castillo, de 38 años. El ciudadano venezolano que ha señalado llamarse Luis Fernando Tobar Torrealba. Una captura que demuestra que el bien siempre se impone al mal. Solo 11 soles se convirtió en la sentencia de muerte para un mototaxista que fue acribillado sin piedad en un paradero por extorsionadores. Fue acribillado mientras esperaba por pasajeros. Un mototaxista asesinado aparentemente por haberse negado a pagar 11 soles exigidos por mafia sector Cimas. Dos sujetos en una moto llegaron hasta las afueras del condominio Las Torres en Comas, donde Joel Valenzuela López se formaba para recibir pasajeros. Uno de los sicarios desenfundó su arma y disparó más de 10 veces sobre el conductor y falleció dentro de su unidad y a vista de todos sus compañeros quienes huyeron desesperados. ¿Lo conocían al señor? Poco, porque él era nuevo. Nosotros también queremos saber qué es lo que pasa, porque estábamos trabajando tranquilos. Tras la llegada de los efectivos de la comisaría de Santa Luz Mila y agentes del serenazgo del distrito, se inició con las investigaciones que han formulado otra hipótesis. El móvil del crimen también podría ser motivado por no pagar un préstamo que habría solicitado a extranjeros. Las cámaras del condominio serán la clave para conocer el rostro de los asesinos en un nuevo crimen en un distrito declarado en estado de emergencia. Y los alrededores del Congreso de la República se convirtieron en escenario de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes que participaron del Paro Nacional de Transportistas. Los agentes del orden hicieron un cordón policial, lanzaron bombas lacrimógenas para hacer retroceder a las personas que marchaban por la avenida Bancai hacia la sede del Congreso de la República. En medio de la protesta, un hombre resultó herido y tuvo que ser trasladado con la cabeza vendada hacia una ambulancia. Que tengan una linda noche, un excelente descanso, nos vemos mañana. Chao, chao.